En las culturas de orientación al desarrollo, yo soy un buen líder, aquí si tenía resultados a cualquier precio, aquí si tengo resultados, aquí si tengo resultados y además multiplicado por el desarrollo de las personas. En qué medida las personas promocionan en mi equipo, en qué medida las personas cada vez tienen una mejor sensación de que en este equipo se está bien y quieren continuar aquí, en qué medida tengo una buena valoración como jefe de estas personas. En las culturas de orientación al desarrollo, las personas cuentan muchísimo. Aquí son manos, aquí son manos, aquí son manos y cabeza, aquí manos, cabeza y corazón. Entonces hablamos de algo muy distinto, para lo que hacen falta líderes diferentes, líderes que potencian a las personas y no es sencillo, pero hay empresas, sobre todo las más punteras, trabajan ya hace muchos años en este tipo de culturas y hace ya tiempo que desarrollan programas orientados a que los líderes adquieran habilidades ya no solo típicas y básicas de liderazgo y dirección de equipos, sino que se potencian un poco más en que cada persona de tu equipo realmente es un diamante en bruto que tienes que pulir y potenciar. Y ya no es lo que la persona es, es lo que puede llegar a ser. Y ahora en tu equipo realmente quizás esté ya el próximo presidente de la empresa, así que ves puliéndolo. Entonces en estas culturas realmente el clima, como podéis imaginar, es otro. El talento no se fuga, no se fuga. Y les va mejor, pero claro, tampoco es fácil porque estas empresas miran a largo plazo. Esta empresa es la que más a corto plazo miraría, a corto plazo completamente. Esta es rápida, esta es menos rápida y esta quizás sea la más lenta. Sin embargo, la que más nos ayuda a llegar a largo plazo. ¡Gracias!